¿Qué es Joaquín? La carne es sano, es grasosa. Bueno amigos, ya escucharon ahí la práctica menos que llevan aquí los chicos. Que si la carne... Y nos dijeron que estaban grabando, ¿viste? Ah, le están poniendo bonita la zona 1, ¿verdad? De banderas. Ya la zona 1 ahorita está... estamos en el mes 4, como ya les dije en un video anterior. Bueno, yo no sé si en tu casa, Ossi, pero en mi casa decoraba a mi papá con muchas banderas. Ahorita va a decir la Ossi, mi mamá, mi papá, ¿eh? Compraban de esas banderitas de nylon y decoraban... decoraban todo el corredor con banderas. ¿No es porque estás cerca de... Aquí es donde está la venta de... que te dije de bolsitas y cosas. Unos policías estaban comprando y vas a alcanzar a ver. Bueno, aquí ya estamos ahorita en un viaje familiar. Por eso ahorita no van a escuchar tanto de mi platicadera, sino que van a escuchar ahí lo que conversamos. Y no van a ver a Mateo, porque él no está. Él no está al día de hoy. Y lo que conversan lo silba en el carro, mira. Ahí está la bolsa que te... Ah, pero esa es una paca. La paca es. Sí, mira, paca de... ¡No, fracas! Pero mira. ¡Hala, qué chiler! Miren, ya la seguiste. Ya vieron a la Ossi, amigos. Esa es una paca. Una paca de militares. Sí, mega paca. Fracas, dice. Sí, ahí están alegres. Con Naila están. Estamos llegando a lo que es la 18 calle de la Zona 1. Mucha mega paca. Y hay unos videos que he subido de este sector, pero como yo sé que cada día va llegando nuevos amigos, entonces les estamos mostrando un nuevo recorrido por la Zona 1 de Guatemala. Bueno, pues ahorita vamos. Esta es la séptima... Séptima avenida, ¿verdad? O sea, a ver, yo de... Bien, esta es la séptima avenida. Yo tengo muchos recuerdos de aquí cuando estudié. Me anduve por todas estas calles con mis amigas. Comí en un campero que no sé si todavía estará por aquí. ¿Comiste? Ay, comí en un transmetro. Ajá. Comí una... Tenía una de mi amiga pistuda que a veces nos invitaba a 10 chavas, a 10 amigas, a comer a campero. Lo que quisiéramos. ¿Viste? Pero no sé si todavía estará ese campero por aquí. ¿Cuál campero? Ah, había un campero por allá. No me recuerdo dónde. En la esquina creo que está. Aquí hay cosas muy bonitas en la zona 1. Ropa. Lo único que hay que caminar, ¿verdad? Para buscar y todo. Y eso es lo que a veces pues. Bueno, y aquí cuesta un poco circular también ustedes. Ahí hay una cola, será para el Ixoy. Dos. ¡Uy! Ay Dios, estas calles, si hoy va a haber desfile, van a estar pero saturadas entre 15 días, ¿no? Ah, sí, pero yo creo que no agarran esta calle, si no es allá del otro lado. Miren, un perrito, un perrito. Se quitó. Se quitó ustedes. Bueno, entonces, ¿qué decías? No, que sí se llenan porque, o sea, no, así como el sábado, sino que el mero 15. Porque las personas andan buscando parqueos y todo porque sí tapan calles para los desfiles. Miren ustedes, la gente aquí. Sí, la gente solos, incluso. Aunque no tengan la vía ahí del semáforo. Sí, sí nos toca a nosotros que... Aquí estaba Telgua, ¿eh? Aquí vine yo una vez con mi mamá a hacer una llamada. Ah, sí. Sí. Bueno, vamos a parar por aquí esperando que nos dé vía el semáforo. Bueno, ya estamos casi saliendo de aquí de la séptima y estamos llegando al centro de la ciudad capital. Estamos llegando al kilómetro cero. ¿Dónde es el kilómetro cero? Aquí donde está el Palacio Nacional. El Palacio Nacional. Miren ustedes, aquí es el kilómetro cero. Aquí empiezan todo, ¿eh? Es como el punto de inicio. ¿Será que los carros nuevos los traen aquí para cuando dicen es carro cero kilómetro? No, ¿verdad? Ahí está Guatemala. Pues miren, aquí estamos en el Palacio Nacional. Lástima que el Palacio no se puede entrar. De Guatemala. No se puede entrar, ¿verdad? O sí. Deberíamos ir ahí a ver porque no hay cinta. Allá donde. Hay una cola ahí, ¿de qué será? Algo estándar. Hay palomas. ¿Quieren ir a comer a los palos? Sí. Sí. Está lloviendo. No hay que estar como si me habitan a Pockets, Charlie. ¿Es que hay algo allá? No importa. Ah, eso es la marca. No sé qué era lo que iban a estar enseñando. Miren, miren, ya deberíamos ir. Mira, acá hay sombría. Ya deberíamos ir a la casa que es Pockets, Charlie. Ya debería entender. Miren, acá hay unos de verde. Sí, eso es. Ay, un mundo motorista. ¿Honduras es? Sí, es un club de motoristas vagos Honduras, ¿ves? ¿Será que desde Honduras vienen? De plano. Miran las motos. ¿Qué palabras? Yo creo que se llama Hondurains. Tienen amigos, es un club de motociclistas. Para grabarlos está bien. Ajá. ¿Estamos grabando? ¿Qué voy a grabar a Joaquín, pues? Que mi amor le empujo. ¿Por qué es? ¿Por qué tiene morro? ¡Ahí, la serie! ¿Se ha grabado de tener la comida? ¿No le dejaste comida? Sí. Ah, bueno. ¿Y así es lo que van? La serie y Pockets. Ay, ay, ay. Y la Pockets. Bueno, yo aquí me pierdo, Joaquín. ¿Te querés perder o qué? ¡Hala, miren! ¡Mira, Joaquín! Está haciendo un malabar, poniéndose la sombría en la nariz, o en la barría. Y una pelota arriba girando. Vamos a ver, ahí sí. Como yo tengo el deseo del emprendimiento, vengo a buscar algo para ver si me funciona también. Entonces, aquí enfrente, miren, está el parqueo del Mercado Central. Y para allá vamos. La verdad que yo creo que la OSI lo que quiere es venir a la barbería de Neto Grand. Ay, no, gracias. Por lo menos que anda por acá. Y aquí adelante está. Ahí en las banderitas. ¿Dónde está? Aquí, eso que se ve ahí, al lado derecho. Ah, sí, miren, ahí lo van a ver. ¿Cómo no se alcanza a ver? ¿Ven? Ahí está. El círculo blanco. Señor alcalde, si escuchó eso... Uy, apúrate, apúrate. Hágase loco. Oigan, la OSI me hace pasar los semáforos. ¿Ya vieron? Ahí le ponen en los comentarios que eso no se hace. No, porque esto es como paro. Bueno, miren, aquí estamos en la entrada del Mercado Central, en el parqueo. Miren qué bonitas esas cúpulas. Le estaba mencionando a los... Qué bonita está. Y miren, aquí siempre está yendo. Siempre. De ahí, entonces, hay pelotas de buche. Ah, sí, miren. Las pelotas de buche. A mí, ¿cómo me compraban esas pelotas de las grandotoponas? Miren qué bonitas. Al que le recuerde cuando le compraban sus pelotas de buche. Bueno, miren, aquí es un caos. Aquí están los chicos. Vamos a enfocar. Ahí está la Lucis tomando su Gatorade. Allá está mi Joaquincito, eh. Aburrido. Bueno. Y... Entonces vamos a continuar más adelante cuando ya nos vayamos a bajar. Ese carro está pesado. Los quieren levantar porque miren cómo quedó. Casi que chocó, ¿ah? ¿Quién? ¿Qué irán a hacer? Los están cargando. Ay, Juelas, ahora están moviendo el otro carro. Ay, no. ¿Cómo se metió ahí? Ajá, pero... Me acuerdo que me voy a hacer patadas y voy para allá. Me acuerdo mucho porque aquí no... No miro. Dale de camino. No. 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 Gracias.